Buen día para todos, el día de hoy les voy a enseñar cómo eliminar la cuenta de Google de este Samsung A51 con el último parche de seguridad de diciembre del 2022 tiene Android 13, estamos en febrero del 2023 este es el método más actualizado para esta última actualización de seguridad para esto vamos a darle aquí en llamadas de emergencia y marcamos asterisco numeral 0 asterisco numeral acá nos abre un modo de verificación del estado del teléfono lo dejamos acá y vamos a necesitar la computadora y un cable USB para conectarlo a la computadora simplemente descargamos dos programas bueno una vez estamos en la computadora descargamos los dos archivos que les dejaré en la descripción del video el primero es el programa con el que vamos a hacer el FRP se llama Sanfir FRP y el segundo programa son los drivers de Samsung Samsung USB Driver si ya tienen los drivers instalados de Samsung en la computadora no es necesario descargarlos a vez descargado los archivos los descomprimimos en mi caso ya los descomprimí vamos a extraer aquí una vez extraídos nos saldrán estas carpetas entonces carpeta de los drivers los instalan yo ya los tengo instalados los voy a instalar y la segunda carpeta la del programa SAN FW FRP la abrimos una vez la abramos ejecutamos nuestro archivo de SAN FW FRP Tools le damos que sí los permisos que nos pide una vez nos abre el programa vamos a conectar nuestro equipo a nuestro cable acá le damos que no al programa ya conectamos nuestro equipo y ya acá no lo reconoció Samsung Mobile USB ya no lo reconoció le damos a la segunda opción que es para los últimos parches de seguridad le damos acá ya hace su trabajo el programa por sí solo tenemos que hacer nada más por favor suscríbanse a mi canal y denle me gusta a mis videos la forma en que me pueden agradecer le he dedicado bastante tiempo a este contenido por favor apóyenme si les es de ayuda para seguir dedicándole tiempo a este tipo de videos esperamos que el programa haga su trabajo acá nos pide un permiso le damos permitir permitir al teléfono vamos acá en permitir esperamos que el programa hace todo su trabajo es un programa muy eficiente fácil de utilizar acá ya nos con todos los ajustes desde el teléfono le volvemos a dar permitir 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 y acá le damos en no al programa ahí ya se está reiniciando nuestro equipo vemos que ya nos deja utilizarlo sin ningún problema ya quedó por favor suscríbanse y denle me gusta a mis videos es la forma en que me pueden agradecer que tengan un excelente día un excelente día un excelente día y denle me gusta y denle me gusta y denle me gusta la